Música Habíamos al Rodríguez en una final de un torneo o de un evento de clase mundial Yo sé lo que me ha costado llegar hasta donde estoy en ese momento y sé que muchos niños lo pueden lograr también aquí hay muchísimo talento, solamente hay que darle las oportunidades y las herramientas de estos niños para que lo puedan lograr Música Hola amiguitos de Prensita, soy Vale y hoy es uno de los días más importantes como mini reportera porque hoy voy a entrevistar a Marcelo Arevalo que es el campeón de dobles, el Roland Garros ¿Cómo estás Vale? Bien Un gusto estar contigo y un gusto que me puedas entrevistar este día ¿Puedo hacerte unas preguntas? Claro que sí A ver, dime ¿Cómo hiciste para llegar a este partido tan importante? Pues la verdad que fue un esfuerzo de muchísimos años, tanto de mi familia como de el equipo de trabajo y estoy muy contento por poder haber puesto el nombre de nuestro salvador en lo más alto de la élite del tenis mundial ¿Qué tengo que hacer si quiero ser como tú y convertirme en una profesional del tenis? Primero que todo tienes que tener muchísima confianza en ti creer que los sueños sí se pueden cumplir y tienes que levantarte cada día con un objetivo y tener las ganas y la pasión de siempre ir por tus sueños y por tus objetivos Eso ha sido todo amigos de Prensita, más a la próxima Muchas gracias Vale, un gran placer haber podido compartir contigo este día y un gran saludo a todos los que nos van a leer en Prensita Y un mensaje para los niños Quiero dejar una huella bien marqueada Quiero dejar un legado especialmente para las futuras generaciones Yo creo que los niños para mí son una inspiración y quiero tratar de involucrarme, ayudar tocar muchos corazones de niños Yo también fui un niño en un momento y yo me recuerdo ver a mis ídolos del deporte Rafael, mi hermano acá fue un ídolo para mí Como en mi momento, Rafael siempre estuvo presente ayudándome y empezándome Yo también quiero devolver eso a los niños que ahora están involucrados en el deporte para poderles motivar y hacerles creer que los sueños sí se pueden hacer realidad siempre y cuando uno sea disciplinado, trabaje duro y tenga perseverancia siempre